buenas a todos bienvenidos al canal gran cap y como podéis ver estamos en lego star wars y en el último capítulo acabamos la venganza de los seeds esta ya la habíamos hecho estas también así que bueno vamos al despertar de la fuerza un saludo un saludo esto empezará a arreglar las cosas la general lleva mucho tiempo buscando esto tenemos compañía un saludo bueno estamos aquí un saludo vamos aquí rompiendo todo un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hace nada, tío. Me golpea, no hace nada. A ver, para ver, es lo único que hace. A ver, sigue así estamos, tío. El golpea no hace nada. Por la mañana te vas No hay de qué Escúchame bien, si haces exactamente lo que digo podré sacarte de aquí Esto es un rescate, te estoy ayudando a huir ¿Por qué me ayudas? Porque es lo correcto Necesitas piloto Necesito un piloto ¿Puedes pilotar un cazatae? Sí, pilotar cualquier cosa Bien, pues vamos a arrancar Ahora vamos allá Oye, 2187 A ver si nos ponemos al día cuando hayas acabado con este prisionero tan guapo y fornido 2187 Mírate llevando a prisioneros Así se hace Vale, por aquí Pero Espera Esta es la sala de servidores ¿Y qué pasó? Podemos desactivar el sistema de alarma desde aquí Estupendo ¿A que nunca pensaste que acabaríamos toqueteando los botones del finalizador? Ahora somos los malotes que pulsan los botones Nos podemos relajar de un poco, ¿no? No mucho Pero al menos ya no podrán enviar refuerzos Bueno, podemos finirlo ya Que se ha enfadado Lleva a ese prisionero a la unidad de detención Vamos, muévete ¿Y cómo vamos a pasar con esos guardias? Se me ocurrirá algo ¿Has visto a ese oficial atravesar la puerta de la izquierda? Creo que es nuestra mejor baza para buscarme un aduendo adecuado ¿Aquí se puede hacer? Bueno, vamos por allá Ah, necesitamos una... Una tarjeta Y ahí también Ahí va Me ha caído la tarjeta Y aquí hay tarjeta Muy guau Muévete Intenta en el mamá Tenemos que colarnos en aquel cazatae de allí ¿Y cómo lo hacemos? Solo he pensado hasta lo de colarnos Vale, podemos lograrlo Espero que sin palmarla Yo espero que pase Joder, me he manchado, tío Voy a colarnos, ¿cómo se puede? No se puede colarnos Esto se puede coger, tío Ah, qué chulo el otro Vale Dios, ¿qué hace? Muerto, tío Muerto, tío Sí, sí, claro Tiene una metralladora esta Vale, ¿puedo subirse aquí? Oh, qué raro ¿Qué es cierto? Bueno, le dejamos por En cuanto desconectemos los cables Y estaremos fuera Primero volveremos a Jakub A por el droide que me he dejado No, no, no No podemos volver a Jakub Ese droide tiene un mapa Que nos llevará hasta Luke Skywalker ¿Skywalker? No, 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 no Esto no pinta bien Vamos No desesperes Aún puede aparecer Quien quiera que sea El que esperas No puedo zonar, tío A ver Primera orden del día Vale Nivel completado ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer Planeador Lanzar redes Planeador Plaster destructor Vale Que puedo construirlo Anda, esto está chulo, tío Voy a montar aquí ¿Puedo disparar? No, no puedo disparar Voy por allá Ahí no me van a salir rotas, tío No me voy a bajar, tío Si no Me ha lio saber Vean Boneditos ¿Qué es lo que hay? Es un págaro, tío No hay que escapa Vale Vale, menos mal, tío ¿Dónde está? ¿Has aparecido, tío? Lo habrá tirado, ¿no? Ah, está ahí Vale Cuanto más cerca Mejor No, va a estar complicado Todo destrozado, tío Bueno, venga Vamos a nuestro destino Donde sea Ah Qué gigantesco, tío Eso es un Una nave, tío De esas Venga, hombre Un curcero, ¿no? Estelar Para allá Y ahí arriba Se ve otra nave No llegamos a ella ¿Esto qué es? Para romperlo también, ¿no? Vamos a ella Queda aquí la gente Hablando Antes de nada Me vas a ayudar A recoger chatarra Anchor Plat Se está volviendo Cada vez más Tiki Smith A la hora de comerciar Es eso De quitarme sin comer Esta semana Y entonces Tampoco serviría Para mucho Ah, eso es lo que tengo que hacer Un planeador Y así podría Ir a por Por lo otro Vale, de momento Esto Bueno Bueno, ahí hay una pieza ¿Qué ha cogido? Bueno, venga A ver qué hay Está hueco todo, tío Esto es una caja Vale, eh Puedo llegar ahí, ¿no? Eso con un planeador Ah, tengo que subir por ahí Y por ahí Y luego por ahí Ah, también puedo subir Por ahí No, pero voy a hacer Un planeador No puedo subir más A ver Nada, tío ¿Qué tal, hombre? ¿Soltar? Planeador, venga Ole, ole Y ole Piezas Vale Esto sube El R2, ¿no? Ah, podía haber subido Él también Con el gancho Vale Qué absurdo, tío Vale, esto puede destrozarlo Vale, vale ¿Puedo subir más arriba? No, no Vale, bueno Pues entonces ¿Qué leche hay que hacer? Subir por ahí arriba Son piezas Recoge suficiente chatarra Para hacer negocios con Vale Bueno, tengo que hacer A ver Lanzar redes Vamos Vamos a subir Vale Vale ¿Qué más? Vale Vamos subiendo Hay que coger suficiente Chatarra Así Hasta 20 Planeador Vale 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 ¿Esto qué es? Hay que empujar ¿No? ¡Cuevo! Va a haber chatarra ahí ¿No? Con el otro ¿No? Pero llego con el otro Sí Pero ¿Cómo subo? ¿Cómo sube él? ¿Cómo sube este robot? Lo recojo, ¿no? Ya está Ah Vale Vale Una escalera o algo de eso Venga A ver Un tropolino Vale 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 El otro El amigo Súbete ahí Anda Vale Para ya destrozar esto Vale 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 Me he equivocado Me he que enfadarse Vale 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 Ahora aquí con este Voy a usar Vale 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 Ahora necesito a la amiga Vale 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 Bueno, ahora a planear ¿No? Oh, qué mala puntería Vale 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 Vale, perfecto Esto también Todo se destroza Vale Vale 14 Llevo 14 ¿Y por aquí luego se puede subir? Ah, por ahí hay que subir Vale Coger lo que sea Esto ya está Aquí ya está A ver C3 este ¿Puedo subir? No, no puedo Ah, con el gancho Uy Voy a subir, venga Vale Joder Venga Venga Hombre, gancho A ver La ha matado a la otra Bueno Igual No, pero no puedo pasar por ahí Bueno, pues nada Que se caiga Vamos para allá Danos Danos Dinerito Vale Ya no Ah, ahí con el gancho Tío Con esto Vale Las piezas A ver Más 16 Faltan 4 Supongo que estarán arriba Vale Venga Tío Vale Venga Quedado Venga 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 Pues ahí te quedas Vámonos por allá Vale Esa es la entrada A ver Señor avión ¿Puedo venir aquí? No Se quedó enganchado Ahí No puedo salir Tío No puedo salir Tío Se queda enganchado Menos mal Tío Vale Hay que subir por allá Todo hueco Tío Todo hueco Venga A ver El cachorro este Bebe 8 Hey Venga Hombre Sube Vale ¿Y ahora qué hago? Hay otro gancho Otro gancho ¿O qué? ¿Y esta? A ver Quita Hombre Ah Que me va indicando esto Que hay ahí Vale Vale Ya tenemos 20 de 20 ¿Podemos subir? Sí Por aquí Curioso Tío ¿Dónde lo lleva esto? No se sabe Voy a tirar de ella A ver ¿Dónde lo lleva? Vale Plataforma Vale Vale Bueno Ahora hay que planear Vale Ahora hay que planear A ver A ver ¿A dónde nos lleva esto? No se sabe Bueno Cambiamos de De instrumento Planeador Por aquí Por aquí ¿Dónde nos lleva esto? No lo sabemos A lo alto Pero Que habrá arriba No se sabe Una pieza Buena Uy Que me caigo Tío No No llego Tío No puedo llegar ahí Arriba Tío Planeador Vale No está muy difícil No es posible Pero ¿Qué es esto? Construir Que invento Tío Trepar Venga Saltar Corumpiar WS Trepar Venga Sube arriba Tío Venga No puedo girar Muy bien Tío Pero No puedo girar Trepar Venga Me voy para arriba Tampoco Nada Tío Es para coger Esa pieza Pero bueno Ya como paciencia El robo Se queda ahí ¿No? Pues venga Nos vamos Vale Tenemos un millón Ya Con eso Llegamos En un pispas ¿No? Vamos a coger El A ver ¿Dónde está El pájaro? Ah Por ahí Vale Pajarito No 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 Lo va Así Por las Buenas No puede subir Este No puede subir Así que no sé Tendrá que ser Tendrá que ser De lo más alto Ir planeando Hombre ¿Qué te cuentas? A ver ¿Podemos cambiar De personaje? No Lo tenemos desbloqueado O se ha bloqueado Pues buena Que te surza Ah Aquí podemos elegir Una nave Vale Bueno Vamos a donde Tenemos que ir Ahí debajo ¿No? Bueno En esa dirección Ahí Bueno Vamos allá Tío Usamos el Planeador Planeador Solo sirve Para planear La mano Coge altura Ahí tiene un tope No se puede No se puede Tío No tengo fuerza No No tengo mucha fuerza Así que no A ver Increíble Tío Bueno Llevan al puesto Este No se que es Llevan Chatarra Aucar Vale Ah Ese Vale Estas Cinco Piezas Valen Media Porción La semana Pasada Valían Media Porción Cada Una ¿Y qué Pasa Con el Droide El Droide No Está En Venta Te lo Compro Por 60 Porciones Vamos Bebe 8 Agua Agua Larguémonos Una Chica La Droid Unca Plus Como no puede Comprarlo Ankar se ha propuesto Robar el Droid Después Eso ya lo veremos Chica Hombre Pues Se ha metido Aquí Otra vez A punta Hombre Vamos Montar Ahí Estaría bien Está muy bien La norma Este No se puede subir Ahí Arriba Ven Que lo he hecho Yo Vale Venga A ver Que me asuste Esos Estos eran Todos Que Que pasa Que La cazadora El droide Dice que la has robado Pertenecía a Poe Dameron Fue capturado Por la primera orden Le ayudé a escapar Pero la nave Se ha estrellado Eres de la resistencia Pues claro BB-8 Tiene una misión Secreta Y ha de volver a Vuestra base Al parecer Tiene un mapa Que lleva hasta Luke Skywalker Y todo el mundo Lo quiere Luke Skywalker Venga ya ¡Unos! ¡No podremos huir! ¡Tal vez sí! ¡En ese saltador cual! Aquí hay cosas No sé qué es ¿Qué reluce esto qué es? Tumentos huir caña. Venga, hombre. Vale. Siete. Adiós. En este vamos. Vale, vale. Ya no. ¡Mira! ¡Otro saltador! ¿Cuál? ¿Pero cómo llegamos hasta él? ¿No podemos entrar ahí? Creo que tengo una idea. Vale, puedo empachobrarlo, pero no os hago daño. A ver, ¿dónde es? Quiero soltar, venga. No puedo ahí. ¿Puedo disparar? No, no puedo disparar. Venga, ¿se puede hacer esto? ¿Puedo armar algo o qué? ¿Puedo disparar? vale Vale, vamos a entrar allá. Vale, vamos allá. La otra, ¿no? Vamos a ir a la otra nave. Voy a coger esto. ¡Esto es mío! ¡Hombre! ¡Halaco milenario! ¡Prepárate! ¿Alguna vez has pilotado esto? ¡No! ¡Aguanta, BB-8! ¡Muy! ¡Aguanta, BB-8! ¡Aguanta, BB-8! ¡Aguanta, BB-8! ¡Aguanta, BB-8! ¡Ah, pasamos al ataque! Vale, ¿qué más hay que hacer? ¡Qué chulo, tío! ¿Podemos hacer algo? ¡Aguanta, BB-8! ¡Aguanta, BB-8! ¡Aguanta, BB-8! ¡Aguanta, BB-8! El siguiente. ¡Buen trabajo! ¡Esta nave sí sabe moverse! ¡Espera a que saque el compresor de la línea de ignición! Vamos, de momento no hay nadie, ¿no? ¿Necesitamos matar 10? Pues ahora, venga. ¿Dónde están los 10? Voy a coger esto. ¿Dónde están? ¡Uy, Dios! ¡Lo hemos hecho con ellos! ¡Vamos, señor! ¡Puede aguantar esos golpes! Vale. Vale, por favor, abajo. Está cholo, tío. Vamos a volar abajo. ¿Se puede por ahí? Ah, no. No lo sé. Que queda uno nada más. Vale, ¿dónde hay que ir, tío? ¿Dónde tenemos que ir? Derrota a los cazas. Ahora son 12, tío. ¿Qué está haciendo? ¡Te he dado! ¿Quién decidió a pilotar? Nadie había pilotado una vez, pero sin salir del planeta. ¡Eres increíble! Venga. Vale. ¡Vamos a colarnos en ese destructor estelar en ruinas, ¿no? ¡Tranquilo! ¡Suelo venir por aquí a buscar satarra! Con estos cañones no nos cargaremos el motor. Necesitamos algo más potente, como un torpedo de protones o algo así. Un momento. Estos tan podrían llevar los torpedos de protones que necesitamos. ¡Venga, lanzalo, tío! Bueno, callado, ¿no? Los pilotos de la primera orden son de lo mejorcito. ¡Debemos tener cuidado! Hay chatarra de por aquí. ¡Bueno! Estaba lleno de chatarra para todo esto. ¡Venga, tinerito! Vale, vale, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos emotivos, ¿no? ¡Vamos! Bueno, todo esto lo que he conseguido... Personajes y naves, no. Ninguna. Es un tío curador por ahí. A ver qué hacemos. Área... Nos llamamos Viaja a Kadar. Vale. ¿Qué es esto? ¿Un asteroide o qué? No. Otra misión, venga. Viaja a Kadar, tío. Venga, eh... Al mapa. Pasa a Kadar, tío. Vale. Bien, puedo mover la nave. Es la primera orden. ¿Qué hacemos? Tiene que ver algo. ¿De dónde has sacado esta nave? No me digas que hay un rafter por aquí suelto. Ah, estupendo. Guardias de seguridad, Guavianos. Quedaos abajo hasta que yo lo diga. ¡Han Solo! Queremos nuestro dinero ahora. ¿Crees que cazar rafters es barato? El Kanji Club quiere recuperar su inversión. Esa unidad de B. La primera orden anda tras una como esa. Y tras dos fugitivos. Si cerramos las compuertas blindadas de ese pasillo, atraparemos a ambos. Tengo un mal presentimiento. ¡Esto ha sido un error! ¡Bien gordo! ¡Venga, monedas! ¡Vamos! ¡Vamos! Este tiene que tirar a Ravel. ¡Vamos! ¡Ese droide se viene con nosotros! ¿Qué hay que hacer, tío? Estoy seguro de que le hace algo para matar a esa bestia en una de esas cajas. Esto ya pinta mejor. Bueno, de momento no tengo idea. ¿Qué es esto, tío? Esta caja es una caja. Hay que moverla, ¿no? Probablemente. Colae, ¿no? No se puede, tío. Iba a levantarla, pero no me deja. Venga. Sí, pero no lo puede. Ya me dirás, tío. A ver, de a cero. A ver, cambio de tercio. No podemos pasar, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pasa? Lo podemos hacer aquí. Me parece como una caja, tío. Hay que llevarla a llevarla. Hay que llevarla a llevarla. Bueno. ¿Qué tal, hombre? A ver, vale. Pulsar. Qué inventos, macho. Vale, volvemos aquí. No, no, no hay que ir a entrar. La gente se va a casa. La muerte está hinchada. Ay, no hay esto. Vamos a hacernos. Vamos a hacer algo. Busca una forma de reunirte allí con nosotros. ¿Había un arma aquí? Bueno, no lo puedo ver. ¿Puedes hacer algo? ¿Podemos avanzar? No, por aquí no. Bueno, ahora cambiaremos de personaje. Ah, no, podemos ir por aquí. Vale, vale. Hay que avanzar hasta donde se pueda. Vale. Destruye el generador de campos de fuerza. A ver, ¿me siguen o qué? Sí, vale. Bueno, voy a elegir a Chewaka, a ver. Bueno, aquí la he moliado, tío. ¿Qué te sabéis? ¿Qué están haciendo? Si he bajado, no puedo bajar, ¿no? Eres muy torpe, el Chewaka. Esa es la torreta, tío. Estoy esperando abajo, tío. Esto es lo que no puedo mozar nada, ¿no? ¿Se me tiró? No lo sé con ella. ¿Con quién? ¿Con el Chewaka esto? A ver. Ahí, disparo, ¿no? Bueno, se ha movido eso, tío. Las cabinas esas. Pero no puedo pasar, ¿no? ¿Otra vez? ¿Ahora qué hago? Este que tiene puntería, no sé dónde tiene que ir. Ah, te voy a parar ahí. Vale. Vale, perfecto, tío. Vale. Creo que ya está, tío, ¿no? Voy a bajar abajo. Destruye el generador. Ahora me tengo que tirar ahí abajo. Vale. Montar. Quita, hombre. Sí, ahora donde te pilles. Sube, a ver. Voy a dispararle a él, tío. No puedo, tío. Ahí por la espalda no puedo. A ver, bajar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya están todos muertos. Vale, bueno. Con esto tengo que destruir la fuente de energía, ¿no? Venga, hombre, múntate. Ah, no. Lo pulso sin querer. Todo, todo, todo. Quita, hombre. Se pone ahí en medio, tío. Esto, ¿no? Bueno, seguimos al monstruo. Esto se podía haber destruido. Tengo pocas monedas, ¿eh? A ver, ven aquí. Vamos a ir para abrir. Algo de más. Hay que hacer 23. Tengo que usar a la otra chica, ¿no? A ver. Lo puedes aquí, ¿no? ¿Puedo subir ahí arriba? No, no me pasa nada, tío. Ah, bueno. A lo mejor puedo subir por aquí. Lo puedo subir, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Ah. Curioso, tío. Vale. Voy a coger moneditas. Vale, ya lo subimos, subimos ahora. ¿Qué da, hombre? Déjame. Vale. Vale, venga. Arriba. Vaya, que está ahí. Vale. Nada, no puedo, tío. Creo que eso ya tiene que ser... Los amigos, tío. Montar. ¿Puedo seguir montando, tío? No, no se puede. Ahora ya no hay cierta idea. Ven, vamos a destruir la... La fuerza. Pues ahora podemos entrar. Ahora. Ah, vale. Pulsador este. Dale, caña. Vale, paso avanzando. Ha pasado por aquí. Está destrozando todo. Mira, animal ese. Bueno. ¿Qué no puedo hacer, tío? Puyo. Pichos. vale, el otro no está no ha podido pasar por aquí otro bicho parece un murciélago está por andado solos el otro venga, hombre vamos por ahí ¿qué es esto, tío? no creo que sea bueno, eh una rata gigante o algo así ¿para qué os quiero ahora? ¿desarmado? hay comida y todo ahí el amigo, ahora aquí me ha seguido, vale anda, una torre, está chulo, ¿no? ¿puedo sentar? ¿qué inventos? ¿a dónde voy a apuntar, tío? el arriba no llego ahora ya me dirás, tío, ¿qué hay que hacer? esto es súper pérfano subir ahí, no sé, abrir esa caja, ¿no? ¿o qué? ya me dirás esto está roto esto se puede usar ya me dirás, a ver, venga hay como una caja aquí se puede mover esto, ¿no? no, pero aquí tiene pinta que no se puede hacer mucho vamos a ver R2, no aquí ah, coger esto, tío, qué cosas quita, hombre necesito necesito este vale, pulsamos vale, pulsamos venga, R2 esto es una pelotita ahora, venga, ya está la pelota la pelota no creo que sea buena a ver este o el otro va, va por allá bueno, hay que mover esto ahora, a por allá a por allá venga, a ver venga, empujarlo y la otra la de arriba yo creo que la de arriba ahí, ahí, vamos a ver ¿esto qué es? ¿para qué es? para pulsarlo también estamos a mi par vale, y ahora ¿qué se puede hacer? ¿para qué lo quiero? ah, para pulsarlo ahí vale, vale, vale muy bien quieta, hombre vale como un elevador curioso vale ¿puedo empujarlo? vale vale puedo subir arriba ¿no? ¿qué está, hombre? como siempre todo se destroza vale pero aquí te lo destroza bueno, en la venta que tenemos poquísimas a ver a ver ¿qué hay aquí? ahora está mentiroso vale vale nos lo podemos vamos para allá estamos cerca el halcón está justo al otro lado hombre, ahí está ah bueno hay dos botones tío hay que pulsarlo vale es el primero la rata es de ahí ¿eh? ahora vamos a subir arriba un corazón a ver a ver señores ¿cómo se puede subir ahí arriba? ah por aquí bueno no sé cómo pero vale 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 ¿qué pasa? vamos arriba ¿no? vale pero ahora ¿cómo se sube? y este hombre no no dispara ¿no? vale ¿cómo subimos ahí? a una humanidad fíjate venga venga seguro que la chica llega a la palestra ¿dónde está? todo eso destrozo tío a ver ¿podemos hacer algo? vamos para allá ah ¿qué es eso? saltar ¿para el otro? vale vale bueno venga yo vuelvo a azúcar este ¿pueden aquí ¡Suscríbete al canal!